bienvenidos orcos míos un día más a mi canal y al cuarto capítulo de argentina en el día de hoy entraremos en batalla contra chile después del anterior capítulo haber conquistado uruguay como siempre os pido por favor que si os gusta este tipo de contenido para ayudar a crecer al canal y que el canal sea recomendado que le deis un buen like si os gusta el contenido como no si acabas de llegar suscríbete activa la campanita para no perderte nada y como no también lo último es si queréis ayudar económicamente a este pequeñito canal desde un eurito tenéis la membresía o la membresía tenéis acceso a todo el contenido de forma anticipada no os perdáis nada y vamos a ello venga venga con este sonido caribeño un poquito así en plan como si estuviéramos jugando al trópico y tenemos que seguir eso intentando mejorar cositas tenemos artillería en todos lados sí o no aquí no tenemos artillería pero bueno de momento nos vamos a poner en caballería si se le podemos poner un poquito de artillería apoyo artillería es un poco guerra a la primera guerra mundial la legión dorada la tenemos por ahí la legión patriótica también no sé si de hecho la legión patriótica está bien porque es así como motorizado está muy bien y hablando de motorizado aquí tenemos esto podríamos ponerte un poquito más de motorizada porque llevamos bastante bien en la construcción argentina prima perfecto la prima de quien dominar el sur vale el excleter y de la innovación y ejecutado vaya hombre por dios no está las cosas muy bien aquí en esta partida para el fascismo pero bueno modificar gobierno modificar gobierno experto en maniobras experto en en internet de convoys este va a ser va a ser este construcción 3 perfecto y ahí está la república soviética mexicana que sigue ahí dándole caña a los países de centroamérica parece ser nuestro mayor enemigo veremos porque chile ojito que tampoco son bancos aunque lo bueno es que tienen muchas cosas desprotegidas así que eso nos puede dar una ventaja estratégica como comentábamos en el anterior capítulo vamos a hacer un poquito de propaganda de radio por aquí y tú por aquí hay alguno más por aquí que están las montañas se ha parado toda la música de repente se ha autoguardado y ha dicho pues ahora no no canto no este sí este 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 sí vamos a ponerlo ahí abajo lo que sí que aquí estás me equivocado yo tendríamos que haberlas puesto aquí vamos a mejorar por aquí también ya que tengo intención de mejorar mis cazas en principio no deberíamos tener problemas para la del chile joder cuantas guerras 71% de no me gusta tampoco nuestro propio camino rechazar a los aliados no preparativos para la guerra vale vía férreas y suministros vale eso me parece bien descolonización del imperio británico vale esto sigue bajando fantástico nos podemos convertir maestro espía no con tres mejoras vale defensa pasiva y nos vamos a las tres mejoras austria decide unirse a alemania a una alemania democrática cabe decir promover la inmigración promover la inmigración pues vamos a intentarla así porque estamos bajando manpower vale y vamos a declarar la guerra declaramos la guerra esta la voy a intentar hacer manual no va a ser como la de uruguay que le hicimos automática porque lo que quiero es hacer es ocupar estos rinconcitos que que nos ha dejado tranquilamente chile no queremos rugiendo las tripas. Parece que tengo hambre. Vale. En Chile aquí estamos aguantando con las tropas estas, que son del partido, que son bastante... Bueno, no son buenas, pero son decentes. Por aquí podemos intentar este ataque. Aquí vamos a intentar atacar con estas. Y vamos a intentar entrar en Santiago directamente. A ver, estaría súper bien conseguir acabar con esto. Pero lo veo difícil. Vale, a este ya le vamos a dar una orden automática, que es básicamente acabar con esto. No les queda tanto. Por otro lado, tú también vas a tener una orden automática y estos pues que vayan aguantando. Y de hecho, estas dos que se han quedado por ahí, que ayuden ahí. Ojo, cuidado, que esas me quedo sin ellas. Me quedé sin ellas. Vale, me han hecho ahí una bonita bolsa. Se me ha pasado por distraído. Pero bueno, era de las... de la legión dorada, así que le vamos a poner una más para recuperar la que hemos perdido. Interrá la operación Bolívar. La maquinaria de guerra, sí. Más fábricas. Vale, ya podemos ser maestro espía. Perfecto. ¡Hágalos sufrir! A ver, estaría bien conseguir Santiago, pero hay que pasar las montañas, eso hay que tenerlo en cuenta también. Tú, por cierto, tendréis que estar todos aquí, atacando aquí como desalmados. ¡Hágalos sufrir! Y a todos os quiero el resto aquí. Vale, ojo con estos que están teniendo problemas, ¿eh? Vale, esto de momento lo voy a seguir, luego ya le daré un poco de cariño esto por aquí. Bueno, no, mejor no sé si tengo algún barquito submarinos, por ejemplo. Hasta torpedos clase 2. De momento es lo que hay investigado, ¿no? Vale. 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 SA clase 2. Vamos, submarino argentino clase 2. Y quiero que te hagas mínimo unos 20 de momento. Y te sales por aquí. Parece que se ha quedado estancado un poquito todo. Así que lo que vamos a hacer es... Vamos a darle un poquito de ayuda al ejército de aquí. En principio a la aviación bueno, está bastante igualada, por lo que veo. Y si en vez de ir ahí vais aquí y acabáis con esta caballería. Pregunto, ¿eh? Vamos a hacer una cosa. Retrocede porque es que creo que ahí no podemos hacer nada mismo. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Adiós! ¡Listo! Mucha derrota veo por aquí, de verdad. Están los chilenos... Al principio hemos empezado bien pero se han puesto las pilas, ¿eh? Desde luego. Ojo con el manpower también, que está un poquito pronto ya no siempre hay alguna guerra que me quita todo, ¿eh? Les hemos quitado chile pero eso no ha sido suficiente para derrotarles. Eh... ¡Vamos, vamos! ¡En marcha! Me preocupa esta zona, ¿eh? La verdad. ¡Sí, señor! ¡En marcha! ¡Sí, señor! ¡A la sufrir! ¡Sí, señor! Aquí no se han hecho retroceder bastante y aquí está igual a DT pero bueno, tampoco está como para... ¿sabes? como para preocuparse en demasía. Lo único que me preocupa es esto. Vale, vamos a pedir el caucho a las Indias Orientales y al dominio a Estados Unidos. Madre mía, como duran aquí, ¿no? Bueno, ahí se va una aunque creo que está volviendo otra guerra entre España y... ¿qué? De recordar el gobierno vigente. Vale, aquí parece que por fin empezamos a recobrar otra vez la iniciativa del combate. Y Antofagasta pues va a ser un objetivo perfecto. Tú avanza. Bueno, inténtalo. Tenemos que acabar con alguno de los frentes para... básicamente... O sea, acabar por ejemplo con este frente para luego irnos a los otros y avanzar más rápido a los otros. Vamos a darle un poquito de velocidad a esto. Vale, por aquí parece que se iban a poder entrar. Me gustan mucho las imágenes como están hechas, ¿eh? Puedes ayudar aquí para ir más rápido. Yo no sé si cayendo esto a lo mejor cae todo Chile ya, ¿eh? Pero habría que verlo. Lo que sí que estoy sufriendo es por esto. Estoy en demasiadas bajas. Y tenemos problemas de equipamiento. Vale, siguen sin caer aunque deberían estar a puntito. Siguiente capital donde la tienen. Aquí en Temuco. Vale, aquí vamos aguantando y a ver si acabamos con este frente. No sé si habrán retirado tropas o qué. Venga, 96. Enseguida estamos. Vale, seguimos. Este asedio en breve terminará y nos iremos a este frente. Vale, le voy a sacar estas y voy a sacar saco estas y quito estas ya no quiero más ni puedo más y esta la vamos a quitar. Vamos a enviar refuerzos hacia allí y seguimos investigando por aquí el tema de la aviación. por aquí vamos a ver el sistema básico del control de disparo. Vale, y aquí es cuestión de tiempo que acabemos con el frente que en su momento ha sido el principal pero que va a dejar de serlo en 90 días tenemos esto vale, perfecto. Problemas y refuerzos de guarnición claro que evidentemente esta gente está tirando ahí se acabamos con esta ya se aparece ya, perfecto. Así que en breve se acabamos y este irá a este frente de aquí y hay que subir el reclutamiento en cuanto podamos. que va a ser ahora. Vale, aquí más o menos está controlado no todo lo que quisiera pero bueno y está claro que las legiones estas de aquí la legión patriótica necesita ayuda. vale, esto es en seguida terminarán podéis terminar ya pregunto vale, por cierto tú vas a ir hacia aquí vale, hemos acabado con eso perfecto pues ponemos desde aquí misión llegar aquí Alemania bajo ataque curioso cuanto menos que sean los alemanes los que son atacados y no al revés ¿no? que sean ellos los que atacan como hacen normalmente sí señor es que aquí tienen problemas de suministro y por eso nos están atacando ellos automáticamente vale, aquí ya le vamos a dar un poquito más de velocidad que vean rapidito no hay divisiones sí, claro es que estamos un poco comedidos ahora en ese sentido empieza a haber una guerra ahí bastante potente ¿no? en Europa un poquito raro pero bueno sigamos con los radares se han unido todos los frentes lo cual evidentemente bueno hace ahora que todos los empujes se han en todos los frentes básicamente necesito aquí algo más y caucho República de Malasia bueno es cuestión de tiempo que acaba de ir cayendo Chile sí que se han alejado un poquito de la capital pero nosotros ahora con el ejército este que es el ejército 1 que es el único que le cambiamos el nombre pues la verdad es que va bastante bien luego ya les cambiaré los nombres pero bueno que eso no deja de ser un poco de lore y ya está qué pasa que ahora Alemania está en guerra con todo el mundo prefiero fiabilidad aunque se construye un poquito más lento vale perfecto y nos dan armamento que nos hacía falta vale pues seleccionamos todo presentamos exigencias y acabamos con Chile vale y aquí acaba también este capítulo espero como no que os haya gustado que le deis un buen like como ya os he dicho para que básicamente para demostrar que te ha gustado y para que evidentemente Youtube recomienda el canal sin más espero que os haya lo dicho que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo adiós gracias gracias